día 205 frutos de gratitud es imposible que los hombres en los cuales la verdadera fe de cristo ha sido implantada no traigan fruto de gratitud es imposible que un verdadero cristiano no produzca fruto espiritual más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna cita en romanos 6 22 cristo ha sido resucitado de los muertos a fin de que llevemos fruto para dios más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza debemos ser debemos andar como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra la imagen de llevar fruto es útil pero ninguna analogía puede expresar plenamente la realidad espiritual es natural que los manzanos produzcan manzanas pero nunca te puede referir a ellos como manzanas de gratitud las manzanas no saben de ningún agradecimiento hacia el árbol los frutos espirituales de los creyentes son los productos naturales de su fe pero no son automáticos hay una fuerte motivación tras ellos son producidas por gratitud incluso como actos de alabanza y adoración si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios sed agradecidos la palabra de cristo more en abundancia en vosotros enseñando y exaltando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de colosenses 3 15 al 17 esto es un lenguaje fuerte deja que todo lo que hagas o digas sea un acto o palabra de gratitud para la gloria de dios cuán frecuentemente son nuestros buenos frutos mezclados con frutos podridos a pesar de los malos frutos producidos por nuestra naturaleza pecaminosa el verdadero cristiano debe producir continuamente los frutos de gratitud se nos ha prometido que el padre nos podrá para que cada uno de nosotros lleve más fruto y e y y y CC por Antarctica Films Argentina